Queridos televidentes, muchas gracias a quienes nos hacen el favor de vernos y luego enviarnos presentes. Miren, estamos aquí, regresamos aquí a la Basílica porque van a decir, ay Canal 8 ya se está volviendo católico y no importa. Lo que sí sabemos es que nuestra señora de Guanajuato va de la mano de la fundación de la ciudad. Oigan, no se puede pensar, no se puede decir, ay, que esta imagen, esta adoración, esta patrona, esta reina de la ciudad, porque es eso, de la ciudad casi, casi fundadora. Ella llegó casi de la mano de los primeros pobladores. La trajo por ahí el intendente Perafán. Bueno, vas a hacer la cuenta. Si fue en el 47, han de cuenta, pues cinco años, pues 465 años. Y pero la imagen, antes de llegar aquí a fundar esta ciudad, antes de ser patrona, ya había estado otros siglos escondida. Miren aquí, esta imagen es muy significativa de lo necesario que es, que esta, o no la quiero expresar con ella como obra de arte, porque es, tiene vida en el sentimiento de quienes creen en ella. Pero esto, sea usted creyente o no, si es usted guanajuatense, acérquese aquí a la Basílica y apoye con cash. Aquí hay muchas maneras de apoyar este tipo de monumentos, vamos, vamos, monumentos. Es el intangible, es esto que mueve esta ciudad, pero además es la primera, sin duda, o de las primeras imágenes de adoración católica en América Latina, en lo que se llamaba Nueva España. Hagan de cuenta, así de grande. Y además, pues lo vemos aquí, miles de guanajuatenses ayer se pasaron por su manto como parte de una tradición de hace 115 años, de su reinado, pero tiene más de cuatro siglos. Inició aquí, al lado de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, estuvo el hospital fundado, construido por Vasco de Quiroga, me cuenta historia pura, para alojar a esta, a esta señora, nuestra señora de Guanajuato, patrona, reina de la ciudad. Colabore, acérquese aquí a la parroquia, a la basílica, perdón, y bueno, urge que nos unamos por algo que no tiene, no es para, ahora sí que es de todos, no es nomás, simple y llanamente de los creyentes. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Israel Aragón, informó Gandhi Vaca.